Muy buenas noches a todos, estamos transmitiendo directamente de la fanpage de FM Latina y estamos aquí en la avenida 25 de Mayo para todos los que conocen al frente de lo que es Plaza Sarmiento y vemos a un señor que está durmiendo en la calle de Intemperie y creo que esto nos duele y nos duele como seres humanos y algo tenemos que hacer para poder ayudarlo a este hombre que nos avisaron hace rato que está durmiendo en la calle y le pedimos a todas las personas por favor que aquellos que puedan que le demos una mano mañana nosotros vamos a venir a la mañana para ver cómo podemos hacer para ayudarlo a que pueda dormir en una cama decente o en un lugar abrigado con este frío que está haciendo en este momento en la ciudad de Villa Mercedes yo les voy a mostrar la plaza, ahí como se encuentra y les voy a mostrar a este hombre que está durmiendo ahí con una colcha tirada en el suelo está durmiendo en la Intemperie le pedimos a todas aquellas personas que puedan ayudarnos que lo ayudemos a este muchacho para que ya no pueda dormir más en este lugar nos vamos buscando la información de otro lugar de la ciudad de Villa Mercedes gracias